En esta Navidad, activa tu Super Pack, todo incluido con 15 GB de Internet y mucho más. Claro presenta la sección económica. A raíz de la crisis económica que vive el país, primero por la pandemia y ahora por los daños ocasionados por los fenómenos tropicales, el gobierno en consenso con la empresa privada determinó fijar precios máximos de venta de los productos de canasta básica. Tenemos un decreto de emergencia, el cual dice claramente y ampara de que en estos momentos de crisis, el gobierno de la República puede establecer precios máximos de venta y aplicar sanciones hasta de 10.000 salarios mínimos. Defensores de protección al consumidor consideran que la acción es necesaria, ya que en los mercados capitalinos ya se registran precios altos en los productos de primera necesidad. Nosotros desde ADECABA, desde la perspectiva de la sociedad civil de consumidores, estamos ya articulando el trabajo con don Mario Castejón, nos encontramos constantemente en los mercados y estamos ya articulando información para que asegurar que el decreto de congelamiento de precios va a tener la eficacia y la operatividad. Un producto con mayor demanda en la época de Navidad es el tajo de carne de cerdo. Las autoridades analizan incluirlo en la lista de productos con precios congelados. Hemos estudiado la posibilidad de incluir en un nuevo acuerdo ministerial los otros tipos de cortes, de carne de cerdo y otros productos que son alusivos también a fin de año. Ya lo vimos en la mañana, se lo presentamos a la designada presidencial y esperemos que entre hoy y mañana tengamos ya la aprobación de estos nuevos acuerdos ministeriales en estos productos que también son afín. El gobierno también anunció que se aplicarán sanciones fuertes a quienes incumplan con los precios ya establecidos. Desde su IAPA Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó De Lerita. En esta Navidad, activa tu Super Pack, todo incluido con 15 GB de Internet y mucho más. Claro presentó la sección económica.